Una vez más con el doctor Rubén de la Fuente, presidente del Patronato de Bomberos de Sotavento en Isla Veracruz. Después de este, ¿qué es? Capacitación, simulacro, ¿qué es todo esto? Una invitación por la empresa Frucover, que se hace a Protección Civil y a Bomberos de Sotavento para capacitar al personal que elabora en la empresa, porque ellos a la vez están llevando a cabo un proceso de certificación y es importante, ¿verdad?, que cualquier empresa sepa y conozca de manejos básicos para prevención, como es el uso de los extintores. Posteriormente se van a llevar a cabo otros eventos más, auxilio personal en accidentes. ¿Qué tanto ha avanzado el cuerpo de bomberos de Sotavento? La falta de recursos nos ha llevado a parar momentáneamente la obra y en este inter nos dedicamos a adquirir equipo, equipo como estos, ¿verdad?, que ya contamos con un buen número de equipo. Tenemos aproximadamente unos 120, 140 metros de manguera. Tenemos un equipo para apagar productos químicos, como es la espuma, uniformes, cascos, botas. En fin, hemos ido adquiriendo equipo para tener ahora sí que la protección de las personas que en su momento llegan a necesitar ocuparlo. En lo que respecta a personal. Bomberos de Sotavento aún no está en función de brindar un apoyo total como bomberos. No hay bomberos. Es algo que quiero aclarar porque se ha prestado, ¿verdad?, a comentarios, pues quizá por ignorancia, ¿verdad?, y nosotros tenemos la obligación de informarlos. El poder contar con un equipo para protección, como ya son los elementos capacitados de bomberos, requiere de tener un ingreso mensual fijo, ¿verdad?, para poder brindar sueldos, poder dar mantenimiento a las unidades, en fin. Es algo que tenemos todavía que luchar un poquito más adelante. Las prioridades, concluimos que lo ideal era primero tener un edificio, tener un camión, tener los elementos para trabajar y ya posteriormente ver la segunda parte que sería ya la contratación de elementos, capacitarlos y ahora sí ya ejercer bomberos de Sotavento como una institución como tal. La empresa Frucover ha tenido a bien apoyarnos en ese sentido y hemos adquirido las herramientas necesarias para que el camión se mantenga en función. podríamos hablar de un equipo, de un camión con un equipo a un 80%, en su funcionamiento aún hay detalles mecánicos que tenemos que ir subsanando, pero para una emergencia considero que tenemos el equipo necesario para atacarlo. ¿Qué le dirías entonces a la sociedad? Vamos a retomar nuevamente la construcción del edificio, ya el arquitecto encargado del proyecto ya tiene las instrucciones. Una vez que así sea, se los haremos partícipe para que logremos entre todos echarle montón, terminar el edificio en su totalidad. La unidad ya la tenemos más o menos equipada, necesitamos otra pipa, requerimos también de una ambulancia porque es parte del equipo de atención. Invitaremos a la ciudadanía, al comercio, para que nos apoyen, para que a la breve podamos tener ya un edificio digno de bomberos de Sotavento. ¿Una invitación a los alcaldes ya electos para que se pongan también las pilas y apoyen a este proyecto que viene para beneficio de toda la zona? Claro que sí, estamos seguros que esta noticia la van a conocer ellos, se les hará una invitación, haremos alguna reunión, ¿verdad? Para darles a conocer desde el inicio hasta donde llevamos el proyecto, presentarles los documentos, es muy importante para todos saber que el bombero de Sotavento es un patronato legalmente constituido, ¿verdad? Y su propia constitución nos permite avanzar legalmente en lo que nos propongamos. Entonces, tendremos a bien, dado el momento, invitarlos, ojalá, ¿verdad? Contemos con su participación y para los alcaldes, obviamente es un apoyo enorme contar con un cuerpo de bomberos en la zona porque es parte de la función municipal, la protección y la vida de las personas que habitan todas las comunidades.